Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Bueno, volvemos, volvemos para conversar brevemente con el campeón del automovilismo, a Agustín Carapino, bueno, una noche celestial, llevándote también el Oriente de Oro. Increíble, soñado, soñado, no puedo creer, es muchísimo para mí esto. Agradecerle a todos mis equipos, a todos mis seguidores, a toda mi familia, pero compartirlo principalmente con mis compañeros pilotos, con todas las categorías del automovilismo nacional, que gracias a ellos, el automovilismo es lo que es una gran pasión en nuestro país, así que compartirlo con ellos, hoy no ganó Agustín Carapino, pero ganó el automovilismo. Bueno, felicitaciones, pero permíteme, a ver, ¿cómo te puedo decir? Hacer un paréntesis en esto, Pateando Límites es el programa del deporte adaptado, estamos en la red y también estamos en Continental, en la M590, con Samba de Port. Hace muy poco me tocó leer una noticia, y la verdad maravillosa, de un copiloto en Perú con síndrome de Down, digo, haciendo un alto a la reflexión, ¿qué mensaje podrías emitir para los jóvenes, con diversas discapacidades, en la alusión a que puedan sumarse a cualquier deporte? Sin duda, sin duda, el deporte es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque te genera objetivos, te genera que vos te dediques toda tu vida por un objetivo sano y lindo que es competir sanamente, si se gana mejor y si no, bueno, cosas que pasan. Soy muy amigo de Octavo Fernández, el tenista en silla de ruedas, un crack como persona y como tenista, y lo admiro, lo admiro más que a nadie, porque la fuerza de voluntad que tienen todas las personas con alguna discapacidad y que puedan salir adelante en el deporte, tienen toda mi admiración, porque ellos realmente ponen los que no tenemos esa situación, así que me saco el sombrero para todos ustedes y a meterle, porque los deportistas que tenemos la suerte de hacer los deportes sin discapacidad, los admiramos mucho más de lo que ustedes creen. Un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Dale, muchas gracias y salud para todos. Gracias. Agustín Carabino. Para eso, era mujer, ¿no? Bueno chicos, es para... ¡Guau! ¡Aguín Carabino! Ahí está, Agustín Carabino. ¡Campeón! ¡Elín de oro! Agustín Carabino. Agustín Carabino. ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Arriba! ¡Agustín! ¡Arriba! 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 Y recibe el de oro. ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Arriba! 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 Allí está Agustín para patiando límites. Agustín Carabino, automovilista. Agustín Carabino, entonces, recibiendo el Olimpia de oro. El Olimpio presente de Quinta a través de Carabino. Se lo arrebató a todos. Yo pensaba que Parenza se llevaba. Carabino, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, he seguido la experiencia de contigo. Es un montón, en serio. Muchísimas gracias. Jamás me lo hubiese imaginado. En este momento, no acuerdo de mi familia, mis abuelos, mis cuatro abuelos se vuelven mirando. Gracias a abuelitos por tanto cariño, por haber enseñado tanto. A toda mi familia, viejito, que me gustó hacer la pasión por la sociedad de la niña. Los Pierros, este es suyo. José Luis, intervisión, y gracias por haberlo acá en esta noche y cortando su tiempo. A todos mis amigos, a todo el pueblo de la Brasilia, y a todos los ciudadanos de Casay. También agradecerle enormemente quiero compartirlo con mis mecanos, porque la promulgamos un deporte de equipo, combina la máquina con la mano, y la máquina requiere muchísimo trabajo, porque hay algo que tengan horas y horas de su vida, de su familia, para quemarse las manos después de que nosotros nos podamos reducir. pero especialmente lo quiero compartir con todos mis compañeros pilotos, que nos podamos dar vida cada fin de semana, después de ganar una carrera, un campeonato, por la pasión que tenemos por la velocidad, por los Pierros, así que mis compañeros pilotos, en toda la Argentina, esto es tanto medio como ustedes, todas las familias del turismo, que hacen que, en Alteja nuestro deporte, hemos ganado la Olimpia de Oro, juntos, pero ganado Agustín Canapino, y lo ganado el primero, con él. Un aplauso para, Agustín Canapino, ganador, del Olimpia de Oro, en la terna le tocó competir, a Facundo Arduzzo, junto a José María López, ganando, esa terna, el Olimpia de Plata, Agustín Canapino, y quedándose con el Olimpia de Oro, Agustín Canapino, muy contentos estamos, de haber llevado esta transmisión, de esta manera, el especial, con el deporte Paralímpico, transmitiendo lo que ha sido la terna, en el momento, especial allí, Cosqui Padilla, de fútbol para ciegos, Facundo Arregui, nadador Paralímpico, el que se llevó en esa terna, el Olimpia de Plata, resultó ser, Gustavo Villafañe, jugador de selección argentina, además que no le hiciera rueda, actualmente, en Europa, y por eso, algún familiar, recibió el Olimpia por él. Aquí estamos, justo a Matías Olivero, en cámara y en dirección, Germán Máter, quien te habla, muy contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!